Ayer de primera mano Jorge D'Alessio reveló que habían renovado ellos, el grupo Matute, su contrato con la empresa de Ari Boroboy y su hermano Jack Boroboy, que se llama Bobo Producciones, porque les ha ido muy bien. Sin embargo, quien prefirió poner distancia de por medio con ellos es Litsi. ¿Por qué? Por esto. Que Litsi grabó los discos transparente y más transparente fue en 2003 cuando lanzó La Rosa, pero esa producción no rindió frutos tras la disolución de BMG. Dejando su carrera como cantante congelada. Pues mira, Pepe, ha sido una travesía muy grande y muy larga. Cuando yo grabo La Rosa, que es ese disco que grabo en Miami con BMG Latin, con un presupuesto de locura, con Estefano, con, ¿sabes? Tenía todo el video, tenía todo, todo, todo para hacer realmente un crossover. Incluso hay dos canciones en inglés. Había muchos planes conmigo, muy grandes. Y bueno, no pasaron porque fue cuando Sony compró BMG y yo quedé ahí congelada literalmente. Y fue muy duro, fue algo que me pegó, que yo no me di cuenta que había sido tan profundo. Y es la primera vez que lo platico porque me acaba de pasar. La actuación ha sido su salvación por los últimos 16 años, pero recientemente volvió a subirse a un escenario para cantar en el 90's Pop Tour y una propuesta de un disco que no se concretó. La verdad es que con Bobo al final no hicimos nada de música porque sí me lo plantearon y sí se iba a hacer, pero la verdad la manera en la que ellos tenían como en la parte de Bobo música, cómo lo manejaban y tal, la verdad es que a mí no me gustaba mucho, o sea, no me latió y dije, no, mejor me espero. Mejor me espero, yo seguía en la actuación con ellos. Y obviamente pues en el 90's Pop Tour. Incluso salió abruptamente del 90's Pop Tour luego de que no quiso que le dieran seguimiento a su carrera musical. También eso fue raro porque la verdad es que no tendría por qué haber pasado y pasó porque yo era sola, o sea, y encajaba en todo. O sea, era como raro porque yo estaba desde el principio, ¿no? Entonces, pues imagínate, ellos son los dueños de eso, pues ellos deciden. Yo como que dije, bueno, todo bien. Y no firme nunca la parte música con ellos porque no me latió del todo. Y yo decía, cuando yo saque música va a ser porque estoy completamente también convencida de cómo lo voy a hacer. Pero llegó su momento y bajo la batuta del productor Jules Rambiano lanzará en breve su nuevo sencillo. Ya tengo mi primer canción lista para lanzar en Spotify. Completamente independiente. Para mí y para mi público. Esa es mi relación. Eso es lo que quiero para la gente que se quedó con ganas de escuchar más de mí. Ahí va a estar. Y poco a poco voy a ir sacando sorpresas y sencillos. A esta muchacha le fue súper bien en la década de los noventas. Muy, muy bien. No creas, no creas. O sea, sí. Haz de cuenta que ella pasó algo muy extraño con ella. Me supongo, ¿no? Porque es muy talentosa, muy bonita. Y era la que más jalaba en jeans. No me equivoco. Porque cuando sale de la agrupación por problemas que había con el papá de Patti Sirvet. Bueno, pues bueno. La lanzan de solista. No me dejarás mentir. Lanza su disco como solista, mona. Tú que estuviste en Telehit. Fue un exitazo. Entonces, no te extraño yo. El amigo de mi hermano es mayor que yo. Después, ¿qué pasa? Yo no sabía este incidente de las disqueras. Porque prometía que iba a regresar con un discazo y no pasó nada. Afortunadamente le ofrecieron un contrato de Telemundo. ¿Entonces le fue bien? No, porque la congelaron, Gus. Sí, pero Gus habla de anterior a... Le fue bien, entiendo, ¿no? Cuando ella pintaba para que fuera la nueva... Si me explico, le congelaron la carrera en pleno apogeo. Eso es más doloroso. Afortunadamente le dieron un buen contrato de Telemundo para hacer telenovelas. Y allá pues muy bien, pero en la música Litsy ya no volvió a despegar. ¿Sabes dónde me lo encontré yo? En Buenos Aires, Argentina. Porque estaba haciendo una telenovela para Telemundo precisamente con Mauricio Isla. Con Mauricio... Con Huelo Siller, ¿no? No. ¿Con Mauricio... Ockman. Con Mauricio Ockman. Ockman, sí. Con Mau Ockman la estaban haciendo. Entonces yo fui allá, los entrevisté y demás. Y fue... En los 2000 ya, ¿eh? Sí, pues hace bastante. En los 2000, pero casi 20 años, hace 18, 20 años. Exacto. Pero fíjate, mira, sí, sí le fue bien, entiendo tu punto, pero efectivamente en ese tiempo una compañía disquera, si no tenías ahí el apoyo, si te tenían congelado, definitivamente tu carrera. Dependías ahí. Pues ahora sí que se acababa, porque no tenías ni siquiera radio, ¿no? Que era tan importante. No había las plataformas digitales, donde lo podías hacer de forma independiente, pero Litsy es un talentazo. Un talentazo. Un talentazo. Era mi favorita, la verdad, Litsy. Es que Michelle ya está como la huereja. Ay, qué padre. Ni tan padre, ni tan padre, papiringo.